hola qué tal amigos y coleccionistas tengan el mejor de los días no importa si esta transmisión la estás viendo en la mañana en la tarde buena noche solamente quiero que tengas el mejor de los días y a continuación como ya saben me gustan tanto las cool combis que he tratado o estoy tratando de hacer mi propia colección de cool combis entre los custom y las que hay hasta ahorita todavía me faltan algunas luz tengo algunas ya de hecho pues tengo todas ya pero no todas no todas las tengo luz entonces este estoy tratando de complementar las luz con las con las custom y bueno en esta ocasión le tocó el turno a la cool combis de hello kitty que está bonita la verdad me gusta mucho como está muy muy tierna con su hello kitty su gatita aquí en la parte del toldo tampos laterales y sus rines rojos pero me puse a pensar qué tal cómo se vería una igual así pero zamak o pulida se vería de lujo yo creo entonces esta va a ser la la víctima y después ya cuando laiga ya que esté toda voy a esta pareja y van a ver y la voy a fusionar con los rines de este boulevard que es la twin mill que está muy bonito pero la verdad que me gusta más los rines que el mismo casting y bueno pues vamos a vamos a hacer una fusión entre entre estos dos casting y el resultado lo estarán viendo próximamente qué tal ya de regreso y como pueden ver ya está el efecto espejo tipo 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 samak y tipo cromo está exactamente a la mitad y por si tienen dudas de cómo esta base lo que hice fue la roja un poco porque las llantas del twin mill que están muy gruesas entonces lo que se hace es que que se empieza a limar un poco a tallar a modo de que ya cuando ves que ya no que no tiene ningún roce ya lo puedes ya lo puedes seguir trabajando y les voy a mostrar cómo cómo se mira esto es un previo nada más ahí está y pues ya como miren así es como debe de quedar funcional ya solamente básicamente y hace falta nada más los los tampos y ya no tocarlo en lo que le echo el clic para que este no se le queden los dedos marcados ni nada por el estilo pero me gustó mucho el resultado ya ensamblados a ver mucho mejor qué tal amigos ya de regreso con el proyecto de la cool combi samak y quedó de esta manera con ustedes la cool combi qué tal aquí voy a mostrar vean cómo quedó los los tampos los rines son los del twin mill y el detalle de del motor rojo que me gusta y los rines también si se alcanzan a ver son rojos que le van perfectamente con la línea y el detalle que tiene aquí arriba de la de la hello kitty en lo a mí en lo particular me gustó mucho son esta idea que que uno tiene luego la visión que le hace falta a uno crear digamos que si yo pudiera también crear mis propios tampos pues haría miles de experimentos y muchas creaciones pues digámoslo así y pues ésta la revela vamos a darle material ah y bueno el router vamos a vamos a cortarlo rápidamente para mostrarlo y para ver qué tanto se parecen y pues para tener ahora sí que la versión original y la custom y pues la verdad sí los los tampos son muy muy parecidos solamente se me hace que está un poquito más grande el campo este pero es muy poca la la diferencia y arriba si se ve la está más grande el el campo de la de la blanca de la original pero para mí me gusta mucho como cómo se ve cómo se ve cómo se ve así es como la original y la zamak que me gustó la verdad no canso no me canso de de repetirlo me gustó el resultado y fue un poco digamos diferente a lo que siempre hago porque siempre lo que estoy haciendo es poniéndole pintura es básicamente mi primer samak que me gustó mucho cómo cómo resalta cómo el brillo que que tiene la verdad muy muy bien y bueno si les gustó suscríbanse dejen su like compartan y eso pues me ayuda a mí a crear más cosas y pues traer mejor contenido no entonces pues aquí se va a quedar y vamos a ponerla vamos a un segundo aquí que son las que tengo que próximamente voy a hacer un vídeo de las que tengo y los custom que ya voy por el custom si no me equivoco por el custom número 8 8 custom y sin más ni menos aquí le dejamos espero que les haya gustado tanto como a mí y sin más ni menos bye gone y se no ni 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 Gracias.